Bueno, tenemos aquí la última presentación de la mañana. Creo que sigue el tema de abrir los prototipos, prototipos en código abierto, pero en este caso con un tema concreto que son los archivos de la Fundación Tapias, como esto de alguna forma se interrelaciona con comunidades, con escuelas, con grupos de investigación, etc. Uriol Fondebe, director y crítico de arte y forma parte del equipo gestor de la Sala de Rejova de la Generalitat de Cataluña. Actualmente desarrolla el proyecto Prototipos en código abierto en la Fundación Tapias. Lorenz Russell es la directora de la Fundación. Ha sido miembro del equipo Constant y una organización basada en Bruselas. Y en estos momentos dirige la Fundación. Linda Valdés es responsable desde el año 2008, de la página web y del material audiovisual de la Fundación Antoni Tapias de Barcelona. Gracias. Muy rápido, disculpad, pero es que creo que se nos come el tiempo y también… Y ya hay apetito, ¿no? Bueno, buenas tardes. Como ya parece un tópico, pero como seguimos creyendo que es necesario, comenzaremos agradeciendo a todo el equipo de organización de la CUAM 2012 y, por supuesto, también al equipo de AVIC. Estamos hablando de Elizabeth, Bruna, Carlas, Maite, Ramón. Y hemos llamado a la presentación de hoy a abrir los prototipos. Lo que presentaremos es un proyecto que se llama Prototips en código abierto, que durante su primera etapa ha contado con seis grupos de investigación. Y optaremos por un ejercicio de intentar abrir reflexiones y compartir las tensiones más que describir el proyecto. Confiamos en que si hay algo que no se acaba de entender, luego en las preguntas o en la web lo podremos ir sabiendo. Haremos una presentación a tres bandas, con lo cual tendremos tres aristas de las, afortunadamente, muchas que tiene el proyecto. Y, bueno, comencemos. Bueno, gracias. Es siempre un placer tornar a CUAM por pensar en Beu Alta. La última vez he hablado de monstruos, puede ser que también a GetCop, y era otra segla, ¿no? Es que era otra época. Es una mica difícil de pensar en Beu Alta davant 100 personas y más a la charla, pero, bueno, intentaremos. Entonces, la Fundación Tony Tapia, solamente recordaros, que fue creada en 84, pero abrió sus puertas en 90. Entonces, lleva, lo que tratamos aquí es un archivo de 22 años. 22 años en un día, que es el día de hoy, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una representación de las actividades de la Fundación. Porque la Fundación, solamente por las de los que no la conocen, es que no solamente lleva la misión. Me pongo un poco nerviosa, porque desde aquí es bastante impresionante, ¿eh? Pero, bueno, con el tiempo voy a ir. Es que la… ¿Podemos apagar la luz? No, 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 sobre todo no. Entonces, la Fundación no solamente lleva una colección de la obra de Anthony Tapia con misión de proponer nuevas lecturas, sino también que organiza actividades como todos y todas de vosotras aquí, que son conciertos, seminarios, talleres, visitas comentadas, etc. O sea, que esto era un cartel que se hizo para los 15 años de la Fundación. Y es, como he dicho, una representación de lo que podrían ser las actividades. Esto es lo que pasó para daros un ejemplo de lo que archivamos, de cierta manera, son las últimas actividades de estos meses. Entonces, exposición, una exposición temporal de Antonio Tapia, es una exposición temporal de un coreógrafo, grupos de lecturas de los escritores que han pasado por la Fundación cuando era una casa editorial, una biblioteca, un centro de documentación, etc. Entonces, podemos decir que un museo es una memoria y es un archivo. Una vez que han pasado estas exposiciones, actividades, ¿qué queda en el archivo de la Fundación o qué queda en la memoria? Esto es un ejemplo, es el almacén con las obras. Esto es otro ejemplo de lo que son las actividades de la Fundación, o mejor dicho, su archivo, que ahora son carpetas. Lo que me hace falta también es fotos de las cajas del archivo de la Fundación. Pero, entonces, estamos trabajando con esto y con esto. ¿Qué hay dentro de estos archivos? ¿O qué es un archivo? Es muy importante aquí, intento ir rápido, pero es importante aquí de dónde hablamos o de qué espacio hablamos. Y el espacio es el espacio del archivo documental de la Fundación. ¿Y qué es el archivo documental de la Fundación? Son todos los documentos producidos por la Fundación al trabajar. No son solamente las imágenes que son reproducción de las obras. Porque de lo que hablamos es de la tendencia a limitar la representación a la representación, es decir, una imagen. Entonces, para evitar esa trampa, que solamente son las imágenes que se reproducen de las actividades, incluso de las obras, hablamos de todo el conjunto de los documentos creados. Y aquí se habla también de forma orgánica y automática. Esto cada uno o cada una de nosotras producimos un archivo. O sea, tenemos un archivo personal que son fotos de familia, certificado de boda, facturas, declaración de hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que me gusta, y podemos volver a, es la manera automática y orgánica. O sea, que también hay las escombrerías, en francés lo sé, pero en castellano, las basuras. O sea, que hay los restos, vaya, las huellas. Entonces, en estas carpetas, ¿qué hay? Por ejemplo, esto. Esto es una obra de Antoni Tapies. O mejor dicho, son los documentos que producen la obra de Antoni Tapies, que está en la conexión de la fundación. Creo de papel de diario de 1946. O sea, que cuando veis el objeto a la fundación, todo lo que genera este objeto a su ser, vivir, trabajar dentro de la fundación, genera este tipo de documentos. ¿Qué son? Condiciones de informe, textos de comisarios, etiquetas, fichas de clasificación, las fotos de restauración, las etiquetas que llevan las obras cuando viajan. O sea, que todo esto es, o sea, faltan muchas cosas aquí, pero esto para nosotros es una obra dentro del archivo. Esta obra tiene su carpeta, que tiene el número, su cuadro de clasificación y los documentos dentro. Esto es otra obra, Zoom, que ha sido restaurada, prestada, escrita, descrita, etc. Y que también dentro de esta carpeta tenemos varias versiones de lo que es la fotografía oficial, porque cada tecnología lleva su fotografía. O sea, la fotografía de 1946, que era la fotografía que se prestaba para una publicación, no es la misma o es otro objeto de la fotografía del 2010, por ejemplo, o del 2040. Esto es una exposición, quiere decir que una exposición que son planos técnicos, hojas de sala, artículos de prensa, listas de obras, cartas entre el comisario, el artista, el director, etc. Las pruebas de catálogo, bueno, esto es otra exposición de 2005. Voy rápido, después hay tiempo para hablar, pero lo que queda claro es que no es, cuando hablamos de la digitalización del archivo documental de la Fundación, no es la fotografía o no es solamente la reproducción de una conferencia o más cosas. Entonces, dejaré, porque es más importante la palabra a Linda y a Oriol, pero entonces quería, estamos en un proceso de digitalización y de apertura del archivo documental. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que queremos enseñar es que, bueno, lo podemos hablar, pero la constitución de una institución como un centro de arte o la constitución de una exposición o la constitución de definir lo que es arte no se hace de la nada, sino se hace por procesos variados, procesos de clasificación, procesos de elección, procesos económicos, procesos políticos, técnicos, etc. Lo que, para interrogar estos procesos, miramos cómo trabajamos o cómo hemos trabajado. Yo llegué a la Fundación hace cuatro años. ¿Qué es la Fundación? ¿Qué era la Fundación o qué será? Para hacer estos interrogantes de manera también pública, era abrir el archivo, porque pienso que es importante, sobre todo, no tener nostalgia, pero sí que tener memoria. O sea, mira qué hicimos, en qué contexto y con qué contexto económico, sociológico o político, porque cuando abrimos una carpeta hay también los artículos de prensa y se pueden comparar todos estos datos. O sea, que abrir el archivo, ¿qué quiere decir? Por supuesto, tenemos un espacio archivístico, pero al lado de este, con sus reglas de archivística. Pero al lado de esto, abrimos un espacio físico y virtual. El espacio físico se junta con la era de educación, formación, encuentros, investigación, como queráis nombrarla. O sea, que los dos espacios se abrieron al mismo tiempo, después de la reinauguración de la Fundación. O sea, que el archivo, según las normas archivísticas, abrimos el espacio colateral, que es un espacio virtual, pero también es un espacio de interrogación de las normas de archivísticas. ¿Por qué? Porque como espacio privado tenemos la libertad de cuestionar estas normas. Porque cuando en un laboratorio que compartimos con los técnicos de cultura de la Diputación de Barcelona, unas de las reflexiones iban a esto, porque los centros que dependen del ayuntamiento, de la Generalitat, de la Diputación, no tienen elección de lo que se guarda en los archivos, los archivos oficiales. Hay unas normas, hay unas reglas que aparentemente lo que empezamos a ver son reglas que determinan solamente lo legal. O sea, contratos entran, pero el dibujo del técnico no entra. O las cartas, si son cartas que llevan, si no me equivoco, a una decisión también contractual, se guardan. Si es para decir, mira, puedes dejar esto en lugar de esto, pienso esto, no se guardan. Claro que sí, que los técnicos y las técnicas lo guardan, porque esto es su memoria. Entonces, quién decide de lo que entra en esta clasificación y cuándo hay debate público sobre lo que se guarda en la memoria. O lo que hablamos también en este laboratorio es cuando se delega esta memoria en industrias privadas, como creo que es una empresa que se citó mucho ayer, que yo, si me permitiréis, no nombraré. Entonces, se delega a empresas privadas. No es que sea mal, pero se delega la memoria a otros. Y también son preguntas que nos hicimos en este laboratorio. ¿Qué pasa cuando delegamos la responsabilidad de la memoria a otros? O que abrimos este debate a otros y otras. Bien, no hay de decir que está bien o mal, sino de debatir de estas preguntas. Es lo que esperamos abriendo el archivo, de discutir de quién decide, quién domina el lenguaje que decida de la clasificación. Otra cosa importante en el proceso de digitalización es esto. Cuestionamos la clasificación utilizando una antología. Si queréis después puedo explicar lo que es una antología. Pero básicamente es crear un lenguaje para describir nuestra manera de trabajar, nuestro mundo. También lo que hace la antología es aislar cada documento. Aislando cada documento permite también que cada actor de este documento sea visible. O sea, el autor del documento. Por autor podemos entender el carpintero, el pintor, la monitora, la coordinadora, la conservadora, etc. O sea, que no es la carpeta del comisario tal que ha hecho esta exposición, sino el autor es visible y su relación. Porque una persona puede ser un artista, como puede ser un comisario, como puede ser un autor en distintos documentos. O sea, que queríamos hacer visible todo este proceso de creación o de trabajo a la hora de hacer cultura. También el hecho de aislar documento. Y esto se explicará más. Esperamos, y creo que funcione, que el hecho de abrir cada documento permite reconocer o leer el documento. En lugar de encontrarse delante de cajas o de carpetas, podéis entrar por documentos. Y cuando trabajamos con distintos grupos que Oriolinda explicará, es que había unos reconocimientos de prácticas. Esto es un presupuesto, esto es una factura, esto es un dibujo. Ah, cuando yo tuve que hacer la cocina hice los mismos dibujos para los técnicos. Claro, cuando trabajamos con el Ixacra, nos intercambiaron dibujos de cómo se hacen las cosas. O sea, de entrar por los detalles o de las prácticas muy cotidianas de cómo trabajamos, porque nunca se ve cómo se trabaja, o nunca se ve cómo se trabaja, que sea un rodaje, o cineastas o enseñar, o un museo, solamente se ve el espacio de trabajar, es comentar si soy amigo o no soy amigo. Pero no, hay también… o sea, que podemos abrir el proceso anterior. Y, bueno, todo esto, este proceso de abrir el archivo, no entraré, todo esto se hace, por supuesto, en código abierto, por supuesto, en formato abierto, o no es por supuesto, no lo sé. Y también interrogar lo que es la claridad legal y defender las excepciones que son la documentación, el derecho a documentación, educación y crítica. O sea, que el hecho de digitalizar los documentos nos hace entrar en todos estos procesos que intenté explicar, procesos de clasificación, quién determina el lenguaje, el código, el formato del proceso digital, quién determina el formato, cómo podemos entrar en este debate. Por supuesto, el tema del derecho de autor, no tengo que decir que es muy importante, y la Fundación tiene este papel importante porque encontrar el equilibrio entre la economía y el espacio público y el hecho de ir por documentos para ver y compartir cómo trabajamos. Bueno, este es el marco de trabajo en el que se inscribe, ya en un momento más avanzado, el proyecto Ars Combinatoria, el proyecto Prototip 5 de Uber, y mira, se te queda buena imagen, ya hablaremos de esto. Esto es una de las intervenciones que espero luego aparezca dentro de uno del grupo de Prototip 5 de Uber, que es la escuela de ya, y comenzamos por aquí. Abrir el archivo, tener los documentos que, como nos cuenta Loranz, están aislados, nos parecía que la reflexión a hacer, la propuesta a hacer, era lo que relaciona, lo que, o sea, el verbo a trabajar para nosotros fue el relacionar. Entendíamos que no solamente era abrir el archivo, digitalizarlo y colgarlo, sino que lo que realmente pensábamos que iba a ser mucho más potente era crear herramientas que permitan relacionar los distintos documentos. Esto es Ars Combinatorias. Entonces, está, por ejemplo, lo que puede ser un documento de cocina de Lilla Clar, con un documento de una obra de Antoni Tapies, que para nosotros hasta ahora habían sido carpetas distintas, y dentro del uso que pueda tener un investigador, nosotros mismos o alguien, pueden estar juntas. Entonces, supongo que luego no es el tema, pero podríamos hablar de la plataforma Ars Combinatorias, que lo que propone y lo que ha construido son este tipo de herramientas. Entonces, el relacionar está para nosotros en la base de la reflexión. Recordaba un poco al conde Lutremont, que este protosurrealista, que hablaba de la belleza, como este espacio, es como este encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. Entonces, estamos, a lo mejor, intentando construir esta mesa de disección y buscando, por favor, encuentros fortuitos. Entonces, llega también una complejidad mayor, que no es solamente la de intentar relacionar documentos, sino que también nos relacionamos nosotros, grupos de personas, grupos de trabajos, grupos de disciplinas, y que ya había una crítica en la mañana a la multidisciplinaridad. Luego lo podemos retomar. Y también, una vez más, intentamos ver, ya no intentar construir una relación de unidirección entre institución, emisor y visitante-receptor, sino que con el proyecto Ars Combinatorias estamos planteando y buscando nuevas maneras de cambiar un poco esta dirección. Esto sería un pre-ontología, lo que ha presentado Lorenza ahora, en la que, si bien los documentos están aislados y permiten trabajar, o sea, ubicarlos de manera distinta, lo que también hace la ontología es poder relacionarlos. Esto nos parece también interesante que no es solamente la capa final del proyecto, o lo que hacemos con el proyecto, la relación, sino que está dentro del código interno, de la manera de operar y de la máquina que, de alguna manera, hemos desarrollado. Eso también nos parecía importante. Por supuesto, el código abierto, esto es un software libre, cualquiera de las personas que están aquí lo puede descargar al llegar a su casa y trabajar con él, con este archivo. Dentro del grupo de personas que ha desarrollado el proyecto Ars Combinatorias, hay distintos agentes, ha sido un proyecto de tres años y, ya de cara al proyecto concreto de Ars Combinatorias, hemos trabajado con tres departamentos de la Fundación que, por primera vez, tienen que ejecutar este trabajo junto, que son el departamento de archivo, por supuesto, el departamento de educación y el departamento web. Luego, afortunadamente, también dentro, la especificidad se ubica de una manera un poco más difusa y hemos hecho un equipo de trabajo al que luego también se ha integrado Uriol y que siempre hemos mantenido un diálogo con Loranz. O sea, que al final podemos hablar de cinco puntos de partida. Una de las cosas que ya, no como punto de partida, sino que durante el desarrollo del primer año nos dimos cuenta, es que a pesar de avanzar y de tener muchos espacios de improvisación, necesitamos también establecer una serie de normas, de reglas, para que vaya funcionando un poco todo el proceso. Aquí también llamo a John Kate, que me gusta mucho su definición de improvisación, cuando le preguntaban por qué no participaba más de estos circuitos de Jan Session y que parecía lo más experimental de la época. Y él decía que justamente la improvisación le parecía ese momento en el que aparecía lo que tenemos más incorporado. Cuando de pronto no hay, se supone que es todo muy libre, plantea que en realidad lo que aparece allí es eso que has hecho toda la vida o lo que va pasando. Entonces, la necesidad justamente para crear realmente espacios de experimentación de tener reglas. Entonces, nos preguntamos también si realmente podemos establecer espacios de experimentación sin reglas, no estoy hablando de reglas que normalicen, que cierren, sino de ponernos en común, de tener unos márgenes que después podemos cambiar o podemos ir cambiando durante todo el proceso. Entonces, dentro del primer año, una de las cosas que tuvimos que hacer fue, como equipo, definirnos, buscarnos y ver dónde se ubicaba cada cual. No ha sido fácil entender incluso la práctica que teníamos. Aquí hay un intento, por ejemplo, de entender las montañas son los grupos, nosotros somos otra montaña, como Fundación Tony Tapies. Dentro está cada una de las personas que participa. Fuera, Uriol, Linda, nos faltaba Loranz, que entra en la segunda versión. Loranz está en dos puntos también. Pero esto nos ha servido también para, de alguna manera, ubicarnos luego también en lo que cada uno puede hacer durante el proyecto. Y prácticamente, o sea, en un sentido más concreto, lo que hacíamos el primer año quizás era trabajar más Uriol y yo dentro de las negociaciones. Y el segundo año ya hemos integrado a todo el equipo. Una de estas reglas, por ejemplo, que al principio no habíamos marcado, que ahora marcaremos, es que las visitas de los grupos al archivo fluyen de una manera un poco más improvisada. Y eso hacía que, de pronto, la persona que se hacía cargo del archivo, que es Nuria, tuviera un colapso, cierto, ¿no? De pronto, el grupo de crítica a la representación de Martí Perán de la UB, son 120 estudiantes que no daban abasto del archivo para recibirlos. Entonces, este segundo año hemos planteado dos días de consulta del archivo y a ver cómo funciona. Ya les contaremos el próximo año si da buenos resultados. Estos son intentos de esta búsqueda, que nada más lo pongo, ya que nos gustan los documentos y que creemos que desde ahí se pueda operar, les pongo algunos ejemplos de cuando buscábamos, intentábamos definir cómo, qué somos, dónde nos ubicamos y cómo avanzamos. Bueno, aparte de eso, ya que ayer aparecía, también queríamos o quería destacar la importancia que ha tenido para nosotros contar con un lugar dentro de la Fundación. Teníamos nuestra habitación propia, como nos diría Virginia Woolf, que es un espacio nuevo en la Fundación, que a partir de la repertura del 2010, donde antes estaban las oficinas, ahora hay un espacio que es un espacio polivalente y muy flexible. Se ubica en la parte alta de la Fundación. Es un lugar que tiene una sala que puede servir de exposición, de encuentro. Tiene un área para trabajo con niños o también para más del Departamento de Educación. Tiene el archivo de la sala, que es la sala fosca, que llamamos la sala oscura, que sirve mucho para proyecciones. Este espacio, luego, por suerte, es, o sea, de verdad hacemos lo que queremos allí, recogemos mesas, las volvemos a poner. Tenemos desde actividades de talleres, que funciona casi como un taller de artista, hasta, por supuesto, los niños. En algunos momentos también se usó como espacio expositivo, por ejemplo, en el primer círculo, una exposición que hubo el año pasado. O también, por supuesto, ha sido el punto de encuentro de los grupos de prototips, que es la última foto abajo a la derecha, donde ven al grupo Candelar. Y atrás están las cajas del archivo, que Lorenzo decía que le faltaba mostrarlas. Esas son las cajas que luego hemos abierto. Bueno, y en la mesa están abiertas. Por suerte, también hemos salido del lugar. Y aquí compartiremos, o compartiré quizás lo que fue un punto también importante del proyecto en cuanto a la atención que generó dentro de la institución. Porque la propuesta de trabajo con la Escuela de Ya era, además de un análisis de un proyecto del archivo, que es Archivo FX, de un workshop con Pedro G. Romero y de un trabajo de los alumnos, la propuesta era realizar una intervención en los espacios fímeros de la Fundación, en una relación, uno, porque son los espacios que estaban libres en programación, pero también porque la exposición de Pedro G. Romero, que no sé si la conocían, pero tenía unos andamios, o sea, funcionaba muy bien la circulación, entonces nos parecía que tenía cierta coherencia utilizar los espacios de tránsito. Entonces salimos de las combinatorias, bajamos, nos instalamos en el museo y entendemos que hay una cuota de flexibilidad distinta, tanto dentro de la organización como dentro del proyecto. La institución, la Fundación Antoni Tápez, tiene ciertos protocolos de ejecución a la hora de hacer público un proyecto que veíamos que no tenía el mismo ritmo que lo que estábamos llevando nosotros. Nosotros en una semana se activaba el proyecto, en una semana se montaba en un día, montaban ellos mismos y nos faltaba el full de sala, o sea, la hoja de sala. Como le explicamos a los turistas que llegan o al personal que llega, que esto no es la exposición en el primer círculo, sino que es una intervención de unos alumnos. Además hay que traducir al castellano, al catalán y al inglés, hay que poner alguna cartela. O sea, de pronto nos tocamos directamente con una especie de improvisación que podíamos llevar y manejar con alegría incluso, enfrentada de alguna manera al protocolo ya más institucional. Entonces, de aquí aprendimos bastante también. Al final funcionó muy bien, pero se imaginarán que en algún momento fue mucha tensión entre nosotros. O sea, no entre nosotros como proyecto, sino también un poco de cara al resto del equipo de la Fundación, que no entendía tampoco lo que estábamos haciendo, que de pronto se veía invadido por una serie de elementos nuevos. Esto es el montaje, estas son imágenes del montaje de cinco o seis intervenciones. Otras de las salidas que hemos hecho, por suerte también, es realmente ya fuera de la Fundación. Y durante el proyecto nos hemos ubicado en distintos espacios, en la universidad, para presentar, dentro de unas jornadas que se llamaban estrabismos, que a lo mejor alguno pudo participar, también alguna sesión la hicimos fuera, visitas directamente a grupos en su lugar de trabajo, como Candelart, o la presentación del final de los proyectos de Martí Perán en el Centro Cívico Sanjuk. De momento sé que no hemos explicado mucho qué hacemos, tal vez con Lodurio la parecerá más, pero nos parecía más interesante de momento compartir estas tensiones y estos quizás ya más conflictos. conflictos a veces o situaciones. Bueno, solo eso, de alguna manera el relacionar la improvisación con ciertas reglas de juego y la flexibilidad que necesitamos, de alguna manera encontrar los espacios de flexibilidad tanto de los grupos y del trabajo de prototipos, de arco combinatorias, con también algo donde estamos insertos, que es una institución, que también tiene, por supuesto, su estructura y su flexibilidad distinta. Bueno, pues claro, es un proyecto como los que llevamos comentando esos días y tal, pues que también es como un tanto complejo, ¿no? Yo creo que un punto de complejidad importante ya solo de entrada y que no sé si ha quedado como bien representado es que, de nada, no, pero, no, porque es así, ¿no? Pero es decir, hay la Fundación Tapias, en la Fundación Tapias hay una plataforma que trabaja con el archivo, que es esa plataforma transdepartamental, interdepartamental, algo así, que se llama Ars Combinatorias y que sería donde se ubica ese espacio, ese proyecto de digitalización del archivo, etc. Y, finalmente, existe el proyecto Prototipos en Código Uberto, que es el de, sobre todo, se basaría en tanto que se está digitalizando un archivo, se está practicando con el archivo de una institución, pues empezar a testear o empezar a probar de generar a su entorno unas comunidades de usuarios, ¿vale? También, Lorán, has empezado hablando o has apelado un momento a la sesión que tuvimos de trabajo esa semana misma con técnicos de artes visuales de la Diputación de Barcelona y también me he recordado que un momento que, bueno, empecé yo hablando de Ana María Staniszewski, que para mí es como una referencia muy importante para ese proyecto, que es una de las primeras historiadoras de exposiciones, de hecho, y no nos tenemos que remontar mucho para atrás para ver que realmente no se ha generado una memoria de las exposiciones de arte. Es decir, los museos de arte contemporáneo hemos visto cómo han construido discursos en torno del arte, en torno a la práctica artística, pero que se ha producido una inconsciente dimensión, quizás, y quizás es donde tendríamos que decidir en corregir, en torno a los dispositivos de exposición. Finalmente, Ana María Staniszewski, o finalmente no, digamos, en su casi entrada en su libro de Power of Display, que es la historia del MoMA que ella relata, se pregunta de qué habría conllevado esa amnesia en torno de la exposición, por qué no se ha construido una memoria de la exposición. Lo pone en relación también al tema del cubo blanco, es decir, cómo ese espacio de exposiciones en un museo lo hemos visto progresivamente desaparecer, por lo menos en su interior, a lo largo del siglo XX. Lo pone en relación para hablar de ese espacio amnésico de un museo y dice, ¿y eso para qué? Y la respuesta creo que tiene que ver mucho con la autoridad, precisamente. Es decir, una autoridad que no se representa es una autoridad a la vez, pues con parámetros absolutos funcionaría. Y eso es una reflexión que también hacemos al abrir el archivo. Es decir, abrir el archivo comporta ver cómo se construye ese discurso del arte contemporáneo, los mecanismos que se han utilizado, las relaciones que se han establecido, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, al establecer o a plantear una comunidad de usuarios, pues la pregunta también se desplaza, y aquí uno de los puntos importantes de complejidad del proyecto. Es decir, si estamos abriendo el archivo, cómo se también comporta nuevos modos de relacionarnos, de relacionar la Fundación Tapias con la esfera pública, que también conllevan una deconstrucción, podríamos decir, de los mecanismos tradicionales de autoridad en relación al arte contemporáneo o las instituciones artísticas. Bueno, llegados a ese punto, pues yo debo decir que recibí el encargo de pensar algo así, ¿no? Y al principio, pues costaba mucho. Tuvimos unas cuantas reuniones de cómo podríamos hacerlo y tal. Y la pregunta que a mí me costaba muchísimo de responder, es decir, que el proyecto de autodeconstrucción institucional y tal, pues me resultaba más que legítimo y muy interesante, pero a veces pensaba, ese archivo que cuenta una cosa muy específica, aunque es de interés público, ¿a quién realmente le interesa utilizarla? Es decir, ¿quién realmente tiene el tiempo, disposición, voluntad? ¿A quién le puede ser significativo meterse en un archivo de una institución para entender los procesos de realización de exposiciones? Claro, ahí cada cual puede responder la pregunta de muchos modos, quizás, o se podrían encontrar distintos modos de abordarla, pero una primera respuesta fue, pues grupos vinculados con el sistema educativo. Es decir, grupos que ya de entrada destinan un tiempo importante a la formación y por lo tanto se puede enrealizar con espacios de investigación a la vez, o se pueden llevar a cabo investigaciones desde ahí. Y así empezamos un primer año de prototipos, convocando a distintos grupos. Bueno, y a la vez, claro, hay ese punto también, es decir, cómo aún establecernos en el sector educativo, pues a la vez ese deseo de heterogeneidad social, precisamente. Es decir, entendiendo también que es, de algún modo, esa apertura del archivo, pues, es decir, si nos limitáramos a estudiantes de máster especializados en historia del arte, pues de alguna forma también podríamos decir que estamos reproduciendo el mismo usuario potencial de un archivo como ese, espectado según los mecanismos habituales, ¿no? Como a la vez que generamos grupos, pues también podemos abrir o generar cierta heterogeneidad en torno a estos procesos de construcción de los relatos artísticos. Eso pensamos que sí, que también es legítimo, tanto que en realidad una institución artística es una institución pública, los relatos del arte, de algún modo, nos influyen a la vida de todos, aunque seamos artistas o seamos de otro oficio. Es decir, son cosas que nos cruzan socialmente y, por lo tanto, es interesante buscar también cómo expansionar esos espacios de debate, de algún modo. Entonces, esa también es una de las tensiones importantes que cruza el proyecto. Aquí, en la primera edición del proyecto, como se puede ver en ese primer dispositivo, en esa primera diapositiva, pues hay en el centro una pregunta muy clara de cómo utilizar ese archivo y unas primeras respuestas fueron grupos que convocamos por conocimiento de gente que pudieran interesarle con sus grupos de clase o sus grupos con quien trabajan podían interesarse, implicarse. Aquí caeríamos en algo que también me ha parecido que estaba con el drama de colaboradora, de alguna manera, de, bueno, hasta qué punto estamos abriendo eso o generando una secta. Que es, claro, porque de alguna manera, a mí me parece muy básico, porque de alguna manera lo que abríamos es nuestra agenda. Es decir, bueno, pues yo sé que Martí Perán puede interesarle sumarse un proceso así con su clase para investigar cómo se genera una exposición desde la asignatura de Bellas Artes que lleva. O Candelart, un grupo de pintoras, que ya volveremos a hablar sobre ellas también, que ha sido especialmente significativo por algunas cosas, pues que, bueno, están colaborando con la fundición de un modo continuo. O, por ejemplo, Visualidades Contemporáneas, que es una asignatura que lleva a Aida Sánchez de Serdio. O, etcétera, la Escuela de IAC con un grupo que conducía a Joan Bielapuig de 6.6. Es decir, que al final decías, bueno, son tus amigos, tío, ¿no? Estás diciendo que estás abriendo un archivo. Pero sí que podríamos decir que era un primer prototipo, de hecho, de colaboraciones y con personas que de algún modo han trabajado también lo colaborativo y con quienes podríamos tener unos primeros feedback y ensayar ese proceso de apertura. Aquí, ese segundo esquema, que lo pasaremos muy rápido, pues es el esquema de investigación que se planteó a Aida Sánchez de Serdio, la metodología que planteó para entrar al archivo. Solo para poner como un ejemplo, ella invitó a generar grupos de investigación en su clase, los cuales partían de intentar contextualizar los discursos de la historia del arte muy afines a la tendencia que ha llevado la Fundación de Tapias, como podrían ser en torno al poscolonialismo, como podrían ser en torno al espacio público. Pues esos discursos que se han generado, contraponerlos con las exposiciones que han servido por llevarlos a la esfera pública y comunicarlos y construirlos y a su vez triangulados con su apariencia en el archivo de la Fundación de Tapias. Es decir, el archivo de la Fundación de Tapias cuenta el mecanismo de la Fundación de Tapias, pero no lo cuenta todo. Es decir, hay unas lagunas, hay unos documentos que se pueden utilizar más y unos que se pueden utilizar menos, hay cosas que quedan por escrito y cosas que se resolvieron por conversaciones. Es decir, ya lo sabemos todo de alguna manera. Es decir, topografiar también el mismo archivo a partir de esta investigación. Ese es el caso de uno de los grupos, otro grupo como Candelart, un grupo de pintoras amateurs de Bellvilla, pues en su caso fue tratar más el drama, también en ese caso, que distancia a un grupo de pintoras amateurs pues precisamente en una institución como es la Fundación de Tapias, como es que ninguna de esas pintoras había puesto nunca los pies precisamente en la Fundación. Esa misma brecha ha sido uno de los motores de trabajo durante ese año. Eso, además del trabajo, digamos, puntual, específico, con cada uno de los grupos, también se ha intentado, digamos, desenvolver por medio de espacios comunes. Es decir, no era tanto solo ese primer tentáculo que veíamos en las temporáneas y el grupo de Candelart por un lado, sino también qué pasa cuando empezamos a intercambiar puntos de vista sobre todo esto. Y entonces aquí es donde buscamos qué modos de intercambio podíamos generar. Y el primero y quizá más evidente, pues eran los encuentros, diríamos, las reuniones generales, que llamamos cumbres, en un deseo de poner cierta ironía en el nombre, que al final lo que hacía era radiar quizá más autoridad, porque llamar cumbres, como ese espacio de los distintos representantes de los colectivos, pues congregarlos para evaluar conjuntamente el proceso, intercambiar puntos de vista sobre las investigaciones, pensábamos que con eso se podía generar un conocimiento significativo, pues con esas mismas cumbres lo que pasó de entrada fue que empezamos a revisar críticamente el mismo proceso. De hecho, ya con la segunda, la primera fue, hemos visto una imagen con el relato de Linda, que era en la Facultad de Bellas Artes, no, de Historia del Arte, perdonad, de Historia. La segunda, y que hicimos en la misma fundación, pues ya Aida Sánchez planteó algunas cuestiones que de alguna forma siempre nos han cocido. Y bueno, que siempre han estado ahí, que decía, bueno, muy bien vuestro deseo de organización o de deconstrucción, pero en realidad, o de descentralización, pero, claro, en realidad ese archivo y la fundación continúan estando al centro del proceso. Es decir, ¿quién está realizando todo eso? ¿Cómo se acaba visualizando? Y fueron ya unas primeras cuestiones, pues que ese mismo diagrama tan centralizado, como podemos ver cuando ganamos un poco de zoom sobre la imagen, pues que sí, que el archivo está al centro y que estamos todo dependiendo como tentáculos, ¿no? Ese diagrama mismo también lo realizamos durante una sesión de debate, junto con una plataforma que se llama, y de la que también formo parte, y mis amigos también forman parte, etc., que se llama Aula a la Deriva. Y bueno, con esa gente, pues también hicimos como un intento de debatir, pues cómo se podía desenvolver lo colaborativo en torno a ese... Y, como vemos, es como una vez contamos con la colaboración de otro buen amigo, Antonio Gagliano, que nos dibujó e intentó topografiar, dibujar, diagramar, pues estas tecnologías que se estaban produciendo en el sido proyecto, ¿no? Entonces, empieza como una arquitectura institucional, dice él, donde se generan unas relaciones entre instituciones distintas, entre grupos distintos, donde se empiezan a desplegar unos procesos de trabajo distintos. He pasado realmente muy por encima de los procesos de trabajo que podéis consultar en nuestro blog. Creo que no tengo tiempo... Gracias. 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 Gracias.